Latinoamérica tiene retos, tiene retos que vaya, un lanzador en Estados Unidos lanza y trabajar con la audiencia de un país es mucho más sencillo que trabajar si quieres penetrar todos los países del mercado hispanohablante. Lanzador en Estados Unidos y vamos a pedirle que nos explique de qué va eso. En realidad lo vamos a matar a pregunta, pero ahí lo tienen. Con ustedes, Luis Carlos Flores. ¿Cómo estás? Oye, qué buena presentación, ¿eh? Gracias, 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 gracias. Te faltó el... ¡Ajá! 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 ¡Caractífico! ¿Cómo estás, Luis? Mira, feliz, feliz. En estos días tramando fechorías, pues siguientes eventos, siguientes cosas que tengo ahí en el horno, en el asador. Sí. Nada, feliz, disfrutando muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Luis, para la gente que no te conoce, que no creo que sean tantos tampoco, pero bueno, para los dos o tres que no te conocen, ¿quién es Luis Carlos Flores? ¿De dónde venís? Ah, mira, ok. Soy puertorriqueño, aunque mi mamá ya dice mi hijo el mexicano, ¿verdad? Porque llevo la mitad de mi vida aquí en México, desde los 24. Ya voy para 49, así que mira, media vida en México. Soy papá, tengo cinco hijos, de dos matrimonios, toda una... medio equipo de fútbol. Bueno, uno más, uno más. Uno más y tiene un... Dicho sea de paso, en mi pasado relativamente reciente he sido conocido como experto en lanzamientos, pero incluso antes de esto como experto en paternidad. Desde, uf, a poco tiempo, como desde el 2002 inicié un trabajo muy especial para mí, que ha sido una labor de ya muchos años, de casi media vida, ¿verdad? De estar trabajando con mamás y papás, primero en la Ciudad de México y algunos estados de la República Mexicana. Y un buen día, cuando me salí de ahí, de la Ciudad de México, para buscar una mejor calidad de vida, se me ocurrió, o más bien a mi esposa se le ocurrió, iniciar un blog sobre paternidad. Y yo estaba convencido de que en eso no había dinero, que eso era la peor idea del mundo, pero por algo lo había hecho ya durante 12 años, hasta aquel entonces, ahora ya casi 20. Y en la vuelta de una semana ya estaba yo ahí diciéndole, a ver, mi amor, déjame a mí, ¿no? Ya estaba yo blogueando ahí con ella y estábamos creando la comunidad de niños de ahora, que hoy, unos seis años después, vaya, tenemos solo en Facebook más de tres y medio millones de seguidores. ¡Qué grande! ¡Qué espectacular! En todas las propiedades de niños de ahora, han de ser como unos cinco millones de seguidores en total. Principalmente está ahí la comunidad en Facebook. Y pues es un proyecto que vaya, además de haber sido honrados por haber recibido muchos premios internacionalmente y vaya, haber tenido la oportunidad de viajar a muchos países a hablar sobre esta misión de la educación de padres, pues de paso me fueron conociendo como experto en lanzamientos digitales porque la forma en que logramos catapultar este proyecto fue esta, la muy conocida y mencionada fórmula de lanzamiento que comencé a estudiar allá en el 2014. Vaya, esta es una empresa que hoy genera múltiples siete cifras en ventas, pinta para un siguiente año en donde alcancemos las ocho cifras, ya para el 2021, en niños de ahora. Y vaya, esto me trajo a ser conocido como un gran lanzador y me abrió de alguna manera las puertas también a que Jeff Walker, el mundialmente famoso creador de la fórmula de lanzamiento o Product Launch Formula, como es conocida en inglés, el año pasado me invitara a traer este increíble proyecto al mercado hispanohablante. Cuando decidiste, digamos, empezar con Jeff Walker, venías de hacer varios intentos por lanzar tu producto, venías de hacer varios intentos por hacer que despegue Niños de Ahora y en algún momento escuché que no terminaba de avanzar. ¿Qué crees que te faltaba y qué te dio la fórmula de Jeff para eso? Mira, antes de conocer la fórmula, yo creo que debería, a lo mejor voy a hacer algo así, ¿no? Como un checklist de cagotadas que no hay que hacer. ¿Verdad? El checklist oficial de cagadas que no hay que cometer. ¿Vos te acordás de ese mastermind que tuvimos hace como un mes y pico donde yo dije, si yo hiciera la lista de las cagadas de lo que no hay que hacer, puedo escribir cinco volúmenes de un libro? O sea, creo que por eso la gente escribe sobre los aciertos. Ándale, porque el volumen, el tamaño, la enciclopedia de los metidas de pata sería demasiado. Sí, bueno, mira, la verdad es que teníamos buenas ideas, pero no teníamos una metodología para aterrizar esas ideas. No teníamos una metodología para validar las ideas y para asegurarnos de que estuvieran alineadas con las necesidades de nuestra audiencia. Y vaya, ciertamente no teníamos una metodología para dar a conocer las bondades de los productos que estábamos queriendo sacar al mercado, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que ya llevábamos unos seis meses blogueando y en esos seis meses la comunidad pasó de cero seguidores a unos 30 mil. Entonces, estábamos teniendo tracción, o sea, había gente que estaba interesado en el mensaje, pero no habíamos vendido nada, ¿eh? Y entonces, en abril del 2014 decidimos constituir la empresa y ahora sí vamos a armar un producto, vamos a comprar equipo, vamos a contratar personas porque vaya, en el momento en que esto salga al mercado ahí, que anunciamos que vamos a dar un curso, va a ser una locura esto. Y la locura fue que nadie compraba, nadie, pero nada, poníamos unos anuncios chulísimos, según yo, ¿verdad? En Facebook y pues 30 mil seguidores y luego 40, 50, al cabo de 12 meses teníamos 130 mil seguidores. En los siguientes seis meses subió de 30 mil, en los primeros seis meses a 130 mil. Sí. O sea, aquello seguía locura. Ciertamente sabíamos escribir artículos muy virales porque todos los días publicábamos un artículo, ¿verdad? Y los likes que estaban llegando a la página, los seguidores, eran orgánicos, eran, bueno, eran impulsados a través de las publicaciones. Sí. Eran personas que leían nuestro contenido, no eran likes de, de Angola, vaya, ajá. Sí, 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 no eran, no era Mozambique. No, no, y yo sabía, yo sabía que no, porque todos los días publicaba a las seis y media de la mañana y como hasta el mediodía, una, dos de la tarde, estaba yo respondiendo comentarios de toda la oleada de gente que empezaba a hacer preguntas. O sea, era, era una comunidad muy, muy real. Sin embargo. Y además muy activa. Les comentaba, oye, vi que te encantó esta publicación. Fíjate que tengo un curso aquí. Mira, da clic en el enlace, vale tanto. ¿Te interesa? No, gracias, no, mira, en este momento no, pero tú sigue publicando, me encanta lo que escribes. Sigue dándome contenido gratis. No, 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 o sea, bueno, aquello era como, como estarle metiendo el dinero en un bote así y prendiéndole, ¿no? Y prendiéndole fuego, tal, tal. Prendiéndole fuego, aquello. ¿Por qué crees que la gente, por qué crees que la gente no, no compraba los productos? ¿Por qué crees que la gente no, porque interés en la comunidad había, interés en el, en el formato había? ¿Por qué crees que la gente no compraba el producto? Mira, ¿sabes qué? Cuando, cuando llega noviembre, ya seis meses de estar viendo el dinero caer, 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 de yo estar dejando oportunidades de trabajo para dedicarme a esto, vaya. Ya que me estaba empezando a meter en problemas, fue cuando encuentro fórmula de lanzamiento. Fue cuando, cuando, ¿no? A regañadientes me obligó mi mujer a ver unos videos de un tal Jeff Walker. Y empiezo a ver aquello, y ahí es cuando, así como la cubetada de agua fría con hielo en mi cabeza. Digo, Dios mío, no he hecho esto, ni esto, ni esto, ni esto. Vaya, en resumen, yo estaba, claro, publicando contenido valioso para la audiencia, estaba teniendo ventas. Eran ventas hormigas, pero sí se vendía aquello. No me alcanzaba para los frijoles, pero había, había algo ahí. Una venta al año había. Uf, mira, creo que me iba mejor que eso. Tenía como una o dos al mes. Al mes, no, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy viendo estos videos y digo, caray, no, la gente tiene razón de no haberme comprado. ¿Por qué? Porque yo soy experto y tengo un ego de experto, y creo que con que ellos lean mis artículos, ya están casi, casi obligados a comprar mi curso, ¿verdad? Cuando yo realmente les estoy haciendo una invitación a comprometerse a estudiar algo que no han entendido para qué les va a servir, que no han entendido qué solución va a traer a sus vidas, cuál es la transformación final que va a haber para ellos, que no entienden, a ver, están interesantes tus artículos, pero a ver, yo quiero entender cuál es la propuesta de valor. ¿Qué hay para mí? ¿Cómo tu curso para padres es diferente? Porque, ¿sabes qué? Yo como papá, mamá, ¿verdad? Fácilmente mi audiencia pudo estar pensando esto. No, ya en mi escuela yo tomo muchos cursos para padres, ahí me los dan gratis, ¿sí? Entonces, yo no estaba estableciendo el caso a favor de, oye, mira, qué bueno que haces lo que haces, pero esto, esto es exactamente lo que necesitas para convertirte en la mamá, el papá, que tus hijos realmente necesitan y merecen. Entonces, yo no estaba armando el caso en favor de esto. Y cuando empiezo a ver la fórmula veo que es una metodología que lleva a la audiencia paso a paso hasta que entienden, vaya, desde el momento en que se dan cuenta de que hay una oportunidad de generar un cambio importante en sus vidas hasta que entienden cómo lo pueden llevar a cabo en sus circunstancias, en su casa, en su trabajo, en su vida. Ajá, te va llevando de la mano y es un proceso gradual, escalonado, estratégico. Ajá. Y vaya, todo cambió cuando sencillamente hice esto, hice mi primer lanzamiento. Cuando llegas a Jeff Walker, llegas un poco obligado. Gaby te dice, tenés que ver estos videos. Rich también estaba, Ricardo también estaba metido, pues ya había empezado a ver lo de Jeff Walker, ¿verdad? Fíjate que no. Rich, él estaba trabajando con su mente, él estaba posicionándose como coach en aceleración de resultados. Ok. Dream builder coach, que era lo que él estaba estudiando. Entonces ya él había craqueado el código de los webinars, ajá, pero nunca había hecho un lanzamiento. Sin embargo, él y su hermano Gustavo habían ido a una conferencia de Mary o de Brendan Bichard y allá conocieron a Jeff Walker, que dio una conferencia y compraron el libro de Jeff y nos pasaron el libro y ahí fue cuando todo cambió en noviembre. Nuestros fuimos como los primeros en lanzarlo. Qué grande, qué grande. Descubrís la fórmula de lanzamiento, descubrís el método, descubrís que se puede implementar. Primero, felicitaciones, porque es muy difícil que un latino entienda que puede adaptar algo que viene del mercado anglo y más hace seis años atrás, con lo cual has tenido la visión de la adaptación y es muy bueno eso. Es muy bueno porque a partir de ahí le abriste la puerta a un montón de oportunidades para un montón de gente y me parece espectacular. ¿Cómo vino esa escalada hasta llegar a convertirte en la voz del PLF en español? Mira, ha sido un viaje bien loco porque a partir de aquel primer lanzamiento, en donde, bueno, nuestro curso, la verdad es que en aquel momento lo regalábamos, pero vaya, suele ser así cuando la mayoría empieza, no entendemos cómo evaluar nuestros productos, nuestros servicios y vaya, es otra cagotada ahí para el checklist, ¿no? Entonces, pero aún así, aquel primer lanzamiento tuvimos 130 alumnos que fueron casi 14 mil dólares en ventas y, bueno, tan pronto tenemos este resultado, nos subimos a una sesión grupal con Jeff, ¿no? Y de entre las cientos de personas que había en aquella llamada, nos toca que nos responda, ¿verdad? Entonces, le compartimos algunos datos del lanzamiento y, bueno, nos lo hizo pedazos. Así como, casi nos dice, por favor, no vayan a decir que usaron la fórmula, ¿no? Ni que Jeff Walker les enseñó a hacer esto porque yo no enseño a hacer babosadas, ¿no? Fue un desastre de lanzamiento, pero, oye, funcionó, ¿no? Entonces, seguimos sus sabios consejos, estudiamos la fórmula porque parte del problema había sido que aquel primer lanzamiento de yo entrar en contacto con la fórmula a lanzar, pasaron 21 días. Sí. Entonces, y yo no sabía ni cómo armar una página, no sabía vender una cámara, no sabía nada, nada, ¿no? Entonces, fue tres semanas de no dormir y cuando he ido tres semanas es de saber que existía una cosa que se llamaba fórmula a cerrar el carrito de mi lanzamiento. Pasaron tres semanas, ¿sí? O sea, yo no esperé nada para lanzar, ni me di tiempo de estudiar. Fue como, a ver, cómo salga esta cosa. Ya, cerramos el lanzamiento, casi tres meses después, cumplidos, hacemos un segundo lanzamiento sin saber una pepa de Facebook Ads, de absolutamente nada, más que lo que habíamos hecho hasta ese momento, bloguear y publicar. Ajá. Entonces, no había tráfico pago, cosas sofisticadas, no había nada, ¿no? En tu segundo lanzamiento. Segundo lanzamiento, alcanzamos 52 mil dólares en ventas. Muy bien. Unos tres meses después, hacemos un summit, una cumbre para padres, la cumbre padres de ahora, la primera cumbre del tema de paternidad en el mercado hispanohablante. Maravilloso, 21 conferencistas y detrás de la cumbre hacemos nuestro siguiente lanzamiento y entre la cumbre del lanzamiento fueron 130 y algo mil dólares. Mira, la memoria ya me falla. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y por fin, que unas semanas después, bueno, para esas fechas, nos llega un correo en donde Jeff dice, oigan, le escriba su lista de alumnos, oigan, me interesa saber si alguien ha lanzado y está teniendo éxito. Por favor, si te está funcionando la fórmula, mándame un video de tres minutos, no más, por favor. Y déjame saber cuál ha sido tu experiencia, cómo te ha ido. Y yo mando mi video de tres minutos y que nos manda a su videógrafo y a un coach a México a documentar el estudio de caso de estos niños de ahora. ¿Qué es eso? ¿Cómo que llevan tres lanzamientos y ya casi 200 mil dólares en venta? Y vaya, fue increíble porque el videógrafo es el hijo de Jeff y estuvo ahí y se quedó en la casa. ¿Cuándo fue esto? ¿2015? ¿2015? ¿2015? Verano del 2015. Y en octubre del 2015 voy, viajo a Phoenix, Arizona, a mi primer evento de marketing digital de toda mi santa vida. O sea, yo no tenía idea de que habían eventos de estas cosas, ¿no? Entonces, voy al evento este de Jeff y ahí hay 1,200 personas. Voy con mi mujer que tenía siete meses de embarazo, una panza así de grande. Tremendo aquello porque se le hinchaban los pies ahí a mitad de evento y le prestaban la silla para colgarlos y todo en relajo, ¿no? Y ahí fue donde empezó una relación bien interesante y cada vez más intensa de poder trabajar de cerca con Jeff porque me uní a su grupo de coaching avanzado. Más recientemente ya fui aceptado en su Mastermind, el Mastermind platino de Jeff, que vaya, es muy famoso por la fuerza de los lanzadores que hay ahí. Y vaya, así comenzó esta relación con Jeff Walker. Fue algo pues muy, como cualquier otro que ha llegado a su comunidad, excepto que yo creo que, pues por una parte, por esta combinación de mi esposa y yo y el enfoque en crear equipo y el enfoque en sí o sí cumplir la misión de niños de ahora, nos llevó a escalar muy rápidamente, a lograr generar un lanzamiento de siete cifras el año pasado en un nicho como la paternidad, que es un nicho en donde esto, mira, yo he investigado y no he visto que nadie lo haya hecho en todo el mundo, ¿no? Ni siquiera en Estados Unidos, en ningún mercado maduro han logrado llegar a estas cifras, ¿no? En un nicho como este. Entonces ha sido una relación que poco a poco se ha ido dando, tal vez un poco más rápido de lo normal. Hace como 10, 15 años atrás en un Mastermind con Frank Kern, él decía que todos empezamos en internet como una especie de antítesis del Rey Midas. Entonces, todo lo que tocamos lo hacemos mierda, porque tratamos de hacer rapidísimo todo al mismo tiempo y todo de manera desordenada y demás. Y acabas de dar un tip muy interesante. Vos reconocés que el éxito de niños de ahora se debe en gran parte al enfoque, a la dedicación, al estar centrados en el objetivo, a no dispersarse. ¿Cuánto les ha costado decir esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que tenemos que, en esto nos tenemos que enfocar y de aquí no nos salimos y no importa si las cuentas no están pagas, este es el camino? Mira, creo que fue un momento, el de haber encontrado la fórmula, fue un momento de tocar con la humildad. Porque, vaya, mi esposa diría aquí que la humildad no es una virtud en mí. Ella lo diría. Bienvenido al club. Pero están equivocados, están equivocados. Yo como experto, ¿verdad? Y persona que dediqué tantos años a estudiar el campo de la psicoterapia y el coaching, ¿no? Sí. Suelo ser como muchos psicólogos que, en el fondo, sí que creemos que lo sabemos todo. Ahí llega a haber una soberbia porque vemos, entendemos los hilos de donde tira el comportamiento humano. Y esto, vaya, en algún nivel, consciente o subconsciente, es un poder muy grande, ¿no? Y, de alguna manera, este poder, pensamos que nos atribuye capacidades, ¿no? Sobrenaturales. Ándale. Y, mira, estoy cometiendo un error que estoy hablando por otros psicólogos que estoy seguro que muchos no lo hacen. Yo sí lo hacía. ¿Estás seguro que no venís de Argentina? ¿Cómo? ¿Estás seguro que no venís de Argentina? Es posible, es posible que haya algo ahí en mi sangre. Pero cuando vi estos videos, sí hubo como un coraje en mí de, caray, ¿no? ¿Cómo es que yo no logré descifrar esto, no? Porque mis intentos había tenido, y no ese año. Ya en proyectos anteriores habíamos intentado hacer cosas similares y no habían funcionado, no al grado que, ciertamente no al grado que funcionó la fórmula, ¿no? Entonces, hubo un momento ahí de decir, a ver, aquí no se trata de los, no sé, 15 años de estudios universitarios que tengo atrás, ni de mis diplomas, ni de mis logros anteriores, de lo que sea. Aquí estoy entre algo que es diferente. Ajá. Y que no tengo por qué ser el experto, ni por qué entenderlo. Vaya, se trata aquí de abrirme a ver algo con ojos distintos, con los ojos de un principiante. Sí. Y creo que gracias a que hice eso, entré en este mundo y me enamoré de él, me fascinó. No, la verdad es que cuando tienes resultados, cuando estás luchando por tu vida, cuando estás luchando por algo, por la gente que amas, por tu familia, por la misión que te apasiona, y no lo logras, y estás topando con pared, y esto pasa durante años, vaya, es algo muy, muy, muy frustrante, pero para mí ahí cambió todo. Fue como, ay, espérame, aquí hay algo, esto está funcionando. A ver, déjame meterme a fondo aquí, ¿no? Y por eso se dio esta escalada tan, tan rápido, ¿no? En el negocio, ¿no? En el emprendimiento de niños de ahora. Y de alguna manera esto me puso muy rápidamente, mira, esto muchas personas lo saben en nuestro segmento, ¿verdad? Al cabo de un año, exactamente un año después de haber entrado a ese grupo de coaching avanzado de la fórmula, que entré en octubre del 2015, ese año Jeff inició un grupo que se llama Launch Club. Y ahí entramos, creo que fueron 180 personas, una cosa así. Y al cabo de un año, exactamente octubre de 2016, él hizo una competencia para elegir al spokesperson, al portavoz del año de Launch Club. Y hubo 10 finalistas y nos paramos ahí en el escenario y cada uno... Porque fue el año que te ganaste el Ferrari, ¿verdad? Exactamente, sí. Ahí fue, vaya, en esa competencia donde yo no pensaba entrar, porque, vaya, había gente que había hecho lanzamientos sensacionales y yo estaba muy ocupado trabajando como para ponerme ahí a querer meterme a algo que no iba a ganar, ¿no? Pero, vaya, qué bueno que entré a esa competencia porque acabé ganándome un Ferrari que le había dado la vuelta al mundo, ¿no? El Ferrari que tuvo Frank Kearn y Russell Brunson, Jeff... ¡Qué locura! ¡Qué buenísimo! El día que anunciaste que ibas a vender el Ferrari, yo pensé, bueno, por lo menos por fin va a tener dueño el coche ese. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ándale! Sí, sí, vaya. Y cosas como estas fueron las que me catapultaron al mundo online y me empezaron a pedir, oye, ven acá a Bogotá, España, en México también, luego en Brasil, Chile, ven, platícanos sobre esto del Ferrari, la fórmula de lanzamiento. Y empecé a dar conferencias, a sacar tiempo de mi agenda dedicada a niños de ahora y a hablar sobre mis lanzamientos, ¿no? Cómo la fórmula logró esto. Y así fue como fui conocido como experto en la fórmula. Cuando empezás a convertirte en ese experto en la fórmula, en algún punto te sentás con Jeff y le decís, lo llevamos al mercado hispano, ¿cómo fue la reacción de Jeff? Después de ver el éxito que Ericko había tenido en el mercado en portugués, en el mercado brasileño. Te voy a decir, a ver, déjame te cuento un poco. Allá, en aquel evento del Ferrari, estaba Ricardo GP, mi socio de fórmula, conmigo. Y vaya, después de que termine, el día después de terminar el evento, ahí estoy sentado con Jeff, firmando los documentos, y ahí viendo el Ferrari, lo están subiendo a un camión, me está entregando los papeles. Estamos platicando de él y Ricardo y su esposa Mary y yo. Y en eso Jeff dice, oye, estoy muy interesado en llevar la fórmula al mercado hispano. 2016. Y se lo dice a Ricardo. 2016. ¿Esto fue 2016? Octubre 2016. Ok. Se lo dice a Ricardo, mi cuñado, porque obviamente yo estoy con niños de ahora y esa es mi misión, ¿no? Sí. Y en mi cabeza no pasaba, ¿no? Y Ricardo entra a Launch Club, un poco tiempo después, entró a Launch Club, y vaya, como persiguiendo el entender la fórmula, estudiarla a fondo, aplicarla en su negocio. Sí. Porque en ese momento en que vio lo que se podía hacer con los lanzamientos, dijo, caray, esto de estar haciendo webinars, igual estoy dejando algo aquí en la mesa, ¿no? Como, igual tengo que reinventar mi estrategia. Sí. Y vaya, se convirtió en lanzador ya en 2017, empezó con su primer lanzamiento, y vaya, ha sido una explosión para él, ¿no? Y pasó un año de, vaya, de ese momento en que Jeff habla esto con Ricardo, pero Ricardo todavía no era lanzador, ¿no? No tenía la experiencia, el conocimiento como para hacer esto, y Jeff es muy conocido porque para él cerrar un trato con alguien, ¿verdad? Como la licencia, pues vaya, mira, el representante de la fórmula en Italia tardó 5 o 6 años. Érico Rocha tardó 2 años. Ajá. En Japón, igual varios años. Esto toma con calma, ¿no? Sí, sí, él no tiene prisa, él cuida la marca y sobre todo cuida que el representante realmente sea un verdadero experto en la fórmula y todo, ¿no? Entonces Ricardo estaba caminando en esa dirección a paso muy firme, y, pero en octubre de 2017, un año después, termina un evento de Jeff fantástico, y yo estoy allí con mi esposa, cuatro miembros de mi equipo, y varias gentes de ahí del mercado hispano, amigos todos. Estamos platicando como en un círculo, ya se había ido todo el mundo, y nosotros seguíamos procesando el evento. Y yo estaba hablando con mi equipo sobre la misión de Niños de Ahora y demás, y por ahí cerca estaba un amigo que se llama Ricardo Teixeira, que es uno de los grandes tícheres, alumnos de Jeff, ¿verdad? Él es de Portugal, ajá, es maestro de artes marciales, dos veces campeón mundial. Y este cuate... Señor de la paciencia. Ajá. Él se acerca y está viendo esta dinámica en donde, a ver, todo el mundo ya se fue, y estos latinos, ¿qué hacen ahí? Y se acerca y entiende el suficiente español, y yo creo que captó el espíritu de lo que estaba sucediendo ahí, y me dice, interrumpe, ¿me puedo unir? Sí, sí, claro. Y dice, Luis Carlos, tú tienes que llevar la fórmula a español. Y cuando un dos veces campeón mundial de artes marciales te habla así, ¿no? Yo sí le escucho. Sí. Esa, su forma de hablar parecen como golpes de karate, ¿no? Sí. Y entonces, pero mi respuesta en ese momento fue, oye, Ricardo, gracias por el voto de confianza, pero mi misión es es la paternidad. Yo estoy, y en ese momento todo mi equipo dice, Luis Carlos, ¿qué estás haciendo? Tú eres Jeff, ¿por qué estás diciendo que no? Y yo les digo, a ver, a ver, a ver, miren, esto suena muy bien, pero con una empresa tengo para una vida, ¿no? Niños de ahora es un rollo muy, muy intenso. Con una empresa, con un proyecto tengo para para buen rato. Si yo hiciera algo así, ¿ustedes me apoyarían? Claro que sí, por supuesto, es que tú lo tienes que hacer. Esa noche en un after party que me invitó Jeff, vaya, su círculo platino, un grupo muy cerrado, y yo ahí decolado, ¿verdad? Porque yo no estaba en ese nivel. Pero me invita y llego ahí a la a la fiesta post post evento y me topo con el Ricardo que era un calvito así, ¿verdad? inconfundible, ¿verdad? Me ve así de frente, Luis, ven acá, ya hablé con Jeff, ahora tienes que hablar con él, vente. Me agarra aquí del brazo y me para ahí enfrente a Jeff. Te cuento todo esto porque lo que estoy tratando de decir es que yo no estaba persiguiendo traer la fórmula. Vaya, yo he sido, la fórmula a mí me ha dado más de lo que yo en mis sueños más locos hubiera podido imaginar, ¿no? y con niños de ahora yo más que satisfecho, complacido, entregado ahí es vaya, yo no estaba persiguiendo traer la fórmula. Pero en esa conversación con Jeff me abrió la puerta y yo me quedé como marinando esta idea porque yo sé que mi mensaje, el mensaje de la paternidad efectiva y de mi esposa que trabajamos juntos durante tantos años, vaya, es un mensaje que tiene el potencial para cambiar muchas vidas para bien y lo ha hecho y de alguna manera esto no hubiese sucedido sin la fórmula pero yo sé que allá afuera hay miles y miles y miles de expertos en una infinidad de cosas diferentes como como lo he sido yo en ese ámbito en ese nicho en particular que tienen un tesoro guardado adentro y que si sólo tuvieran el vehículo correcto para poderle dar fuerza a ese producto a ese mensaje a ese gran servicio que tienen ahí dentro y llevarlo a otras personas para impactar positivamente sus vidas entonces yo vaya hasta siento que es egoísta quedarme con esto vaya no es una obligación para mí enseñar la fórmula pero es que yo no me puedo quedar con esto Ariel esto hay que compartir totalmente totalmente llega llega el 2020 era pre-coronavirus te vienes a España en algún momento pagarás por tu por no avisarme te vienes te vienes a España te juntas con Javi escriben escriben la carta de ventas preparan el lanzamiento cómo fue cómo fue ese ese viaje desde el año pasado donde deciden ok lanzamos en español hasta que por fin se lanza porque se pospuso dos veces ¿no? de febrero a ándale iba a salir en marzo y lo movimos hasta finales de junio sí sí mira en esto en marzo 2020 iba a salir sí en abril 2019 Jeff algo que pasó entre aquel 2017 y el 2019 en esos dos años algo que pasó bueno año y medio año y medio a final del 2017 cuando cuando Jeff me abrió la puerta de para traer la fórmula del mercado hispano en aquel momento yo le dije Jeff déjame considerarlo necesito dejar a niños de ahora sobre ruedas dejar un CEO preparado para para cargar todo esto dejar una empresa que yo que yo pueda dejar operando sin depender de mí porque incluso yo desde ese momento tenía claro que yo no podía estar ocupando dos lugares al mismo como experto de padres experto en lanzamientos a ver cuáles zapatos me voy a poner y con esos me tengo que quedar ¿no? como no puede haber confusión en el mercado de quién está hablando ¿sí? entonces yo sabía que para poder tomar el proyecto yo tenía que dejar niños de ahora bien armado y niños de ahora era un proyecto que estaba creciendo estaba duplicando triplicando facturación año tras año el crecimiento era brutal en ese momento tenía como 20 empleados pues para darte una idea en este momento tiene más de 60 ¿no? pero yo sabía que era un proyecto que estaba en crecimiento y cuando este tipo de proyectos ¿verdad? cuando tú lanzas con la fórmula adquieres muy buenos problemas ¿no? un problema bien interesante ya te digo que sí sí en el mundo del emprendimiento se clasifica cualquier empresa que tiene arriba de un 20% de crecimiento anual en ventas se clasifican como empresas de hiper crecimiento hyper growth nosotros estábamos creciendo 200 a 300% anual entonces yo no sé cómo se le llama eso ¿no? es tiene que haber otro nombre porque el de el de hiper crecimiento no le queda ¿no? lo que sucede es que hoy tú inventas un proceso con tu equipo y dentro de un mes ya vale madres ya no te sirve ya tienes que crear ¿por qué? porque ahora tienes una empresa que está recibiendo tantos más alumnos y que tiene otros problemas y hay que rediseñar vaya es es uno de los problemas importantes construir equipo cuando estás creciendo a esa velocidad ¿no? sí vaya entonces yo sabía que yo tenía que dejar niños de ahora muy bien parado pero en ese inter Ericko Rocha le propone a Jeff Walker traer fórmula de lanzamiento al mercado hispano hablante y Jeff habla conmigo y me dice oye Ericko quiere hacer esto estoy evaluando pros y contras quiero hablar contigo porque teníamos como un acuerdo hablado y en ese momento mi expresión para él fue mira Jeff Ericko es Ericko ¿no? me lleva demasiada delantera ya sabe lo que es hacer el startup y crecer la fórmula en un mercado el conocimiento que tiene es excepcional vaya por el amor de Dios piensa en ti Jeff yo no podría empezar hasta dentro de un año si es que puedo empezar y él está listo ahora y va a entrar con una inversión vaya a mí me hace sentido que te vayas con él ¿no? y él me agradeció mucho como porque él es un hombre de palabra ¿no? entonces ya él estaba como él se sentía comprometido conmigo cuando no tendría que haberse sentido comprometido vaya era algo que estaba en la mesa pero no había nada aún y en ese momento pues Ericko toma el proyecto y un año después abril del 2019 me estoy subiendo un avión para ir a un evento de Jeff un mes antes Ericko había estado en México en un evento de Hotmart y me vio dando una conferencia y me comentó que le había encantado mi enfoque que no me había conocido en acción y justo cuando me estoy subiendo al avión recibo ocho mensajes de voz de Jeff y de Ericko que básicamente me decían Luis Carlos si lo quieres es tuyo Ericko me decía yo no lo voy a hacer por motivos personales es demasiado manejar los dos proyectos y te vi hace un mes y tú eres Jeff tú eres el Jeff para el mercado hispano y ahí empezó como dio una vuelta ¿no? un 360 aquella propuesta que había yo ya había soltado y estaba muy feliz habiéndola soltado ¿no? sí un par de meses después me encuentro ahí en Durango Colorado con Jeff su hermano Hugo Ericko Rocha estábamos nosotros cinco en una mesa estuvimos platicando todo un día y ahí nació ya fue cuando la decisión formal fue tomada de traer la fórmula ¿no? pues pasa casi un año de yo estarme capacitando con Jeff con Ericko de estarme preparando voy a a Madrid ahí a a armar los guiones y el concepto de lanzamiento y todo con Javi Pastor y ya estamos a punto de lanzar y explota el coronavirus pero en España fue el pandemonio y me empiezan a hablar en ese momento teníamos como 300 afiliados ¿eh? y empiezo a recibir whatsapp mensaje tras mensaje tras mensaje de los afiliados diciéndome oye esto está terrorífico ¿no? y algunos avisándome oye no voy a poder hacer esto porque estoy teniendo problemas con mis webinars con mis proyectos se están cayendo mucho cuidado con el lanzamiento vaya no era definitivamente en el en el pico de la explosión del virus en España que estaba en Estados Unidos arrancando y en América Latina y que vaya todo el mundo estaba inmerso en esa noticia de pánico y de terror no era el momento de yo comprometer las listas las audiencias el tiempo de tantos afiliados y casi casi jalarlos obligarlos a oye a ver lánzame a mí no sencillamente era algo que yo no podía hacer era una responsabilidad moral con cada uno de ellos y no era momento de lanzar era momento de contener a la gente de apoyar en lo que se pudiera de darles claridad sobre para dónde tirar no era momento de salir con un producto nuevo por esa razón lo movimos a junio y mira santo y bueno porque pudimos prepararnos muy muy bien para ese momento tal cual tal cual hablemos de resultados esperabas los resultados que tuvieron en el lanzamiento en el primer lanzamiento de PLF yo soñaba así como por favor yo había hecho mis números y el objetivo y yo podemos hablar de números podemos hablar de tus números en papel y tus números reales vaya hablemos de números claro que sí estamos hablando de marketing digital hay que hablar de resultados pues hablemos de números yo había creado una estrategia con el objetivo mi stretch goal ¿no? como como dice Jeff en mi lenguaje es yo digo como a ver qué sería apuntar a llegar a la luna de un disparo ¿no? pues mi meta era lograr tener 600 alumnos pero yo había hecho mis corridas basado en a ver si es un lanzamiento de 300 alumnos estamos muy bien voy a tener capital para ir hacia el siguiente lanzamiento y es es lo que con 300 alumnos voy a ser muy feliz 500 alumnos sería un lanzamiento de 7 cifras ¿no? de un millón de dólares ¡Wow! increíble y 600 alumnos sería pues la locura ¿no? es la meta si quiero tratar de llegar al millón de dólares en ventas pues tengo que apuntar un poco más arriba vamos por 600 alumnos bueno acaba el lanzamiento y bueno cabe mencionar que el primer día las primeras 24 horas fueron 783 alumnos entonces aquella meta de 600 la meta hiper grande de 600 alumnos quedó atrás en las primeras 24 horas locura 24 horas bueno en ningún momento acordamos acordamos esta entrevista o pactamos de que íbamos a hablar en la entrevista así que no no pude pedirte permiso por esto pero déjame contarte la anécdota de este lado el día del lanzamiento el día del lanzamiento bueno nos pasó algo muy curioso para el lanzamiento de febrero me llama Ricardo me dice Ariel quiero que participes como afiliado y demás le digo que sin ningún problema bueno se retrasa por el tema del coronavirus y cuando volvemos a hablar en mayo junio me empiezan a tirar mensajes yo tenía una historia con un whatsapp con 10.000 mensajes por día pierdo los mensajes de Ricardo te acordás de eso ¿no? me acuerdo y me pierdo y me pierdo el lanzamiento me pierdo todo el lanzamiento mandar los correos y demás y entonces hablando con Luis Carlos el día el día del lanzamiento hablando con Luis Carlos estábamos viendo a ver si el sábado podía estar en el mano a mano con nosotros y Luis me dice mira estamos de cierre el sábado cerramos carritos ya nos llegamos voy a estar enloquecido y nos quedamos charlando no sé media hora en el teléfono y me acuerdo me acuerdo que en un momento no voy a no voy a contar el detalle de la conversación pero me acuerdo que en un momento hablando de resultados a Luis Carlos le empieza a temblar la voz me di cuenta que estaba súper emocionado por porque ni siquiera en sus sueños más delirantes se le hubiera ocurrido el resultado no de las primeras 24 horas porque porque bueno porque estuvo bueno estuvo lindo ese ese día ni siquiera habían pasado las primeras 24 horas estábamos hablando a 6 horas creo 7 horas de abrir las ventas y ya habían vendido más de 400 400 o ya habían superado los 500 sí ya habían superado los 500 alumnos porque me acuerdo que me dijiste que no te creías el resultado porque ya habías cumplido con con el objetivo que habías creado inicialmente y me pareció de una humildad bestial el hecho de sentirte de verte tan tan emocionado con eso como te temblaba la voz el nudo el nudo en la garganta por no por el lanzamiento en sí y aquí si voy a voy a revelar algo a él no le preocupaba el dinero a él le a él lo que le importaba y lo que le importa pero lo que le importaba en ese momento era la cantidad de gente a la que podían llegar la cantidad de gente a la que podían ayudar con la fórmula eso me pareció espectacular eso me pareció alucinante me quedé con eso me quedé con 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 una linda anécdota de de esa llamada de ese día me acuerdo me me traes a ese momento gracias Ariel la verdad es que fue un momento ha sido un momento cumbre cumbre en mi vida terminé esa semana aquí junto con con Ricardo y todo el equipo recuerdo que hicimos una ceremonia de de clausura de cierre de lanzamiento aquel viernes 3 de julio y y ahí vaya tuve un pequeño desfile de varios de los alumnos que que mayores resultados han tenido y y también estuvieron ahí presentes todos los afiliados estuvieron apoyando muchísimo fue un momento bien emotivo también estuvo Jeff Walker ahí y y bueno fue fue algo muy muy especial ese ese lanzamiento este este momento de abrir las puertas de la forma de lanzamiento y traerlo al mercado hispano ha sido un gran honor y y lo que falta lo que falta por hacer al final terminaron en 1200 1200 1300 alumnos ¿verdad? fueron 1270 ventas 1270 alumnos que en total en ventas entre vaya esto 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 es un término al que en estos que nos le llaman marketer's math porque no es dinero real sin embargo lo utilizamos para hablar de la fuerza de un lanzamiento como el alcance de ventas de un lanzamiento no es el dinero en caja porque hay planes de pago a 4 meses a 8 meses a 12 a lo que sea ¿no? sin embargo el alcance de ventas fue de 2.89 millones de dólares y a esto además durante aquellas primeras 24 horas abrimos las abrimos la opción estábamos generando un grupo beta de ese siguiente nivel en el que yo me formé con Jeff Jeff Walker le llama Launch Club a mi grupo le hemos llamado Impact porque para mí yo estoy haciendo esto por el impacto y entonces decidimos ok no queremos un grupo grande queremos un grupo de 25 personas que es el grupo que tenemos actualmente 25 personas exactamente entraron a Impact para qué para ir creando este producto y este servicio de coaching avanzado y asegurarnos de poder acompañarlos de forma muy potente muy efectiva y llevarlos a ese siguiente nivel en sus lanzamientos principalmente ahí están personas que ya tienen experiencia en el campo en el mundo del marketing digital y que tal vez no han lanzado pero que ya tienen negocios que tienen fuerza tienen webinars tienen productos o infoproductos ya instalados y otros no otros están la mayoría tienen sus emprendimientos y quieren entrar al mundo online o ya tienen algo online y lo quieren escalar es gente que está lista para dar ese paso y vaya fenomenal porque es un producto que es de un ticket alto y esto agregó otros 250 mil dólares en ventas entonces en total cruzamos la marca de los 3 millones de dólares en 7 días en ese lanzamiento un 2 en 1 vamos un 2 en 1 tenemos 2 millones de preguntas 3 millones de dólares en el lanzamiento y 3 millones de preguntas aquí me queda preguntarte cuándo 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 piensas relanzar fórmula tienen fecha no tienen fecha lo van a anunciar mira esto no no lo hemos dicho pero pero para ti Ariel y la gente que te sigue aquí que no nos escucha nadie ya que ya que no hay nadie escuchando esto te lo voy a contar a ti mira ya le le pusimos ya fecha en el calendario tenemos la fecha desde hace algunas semanas de hecho hemos decidido que la siguiente masterclass 1 en 7 este siguiente lanzamiento va a ser va a iniciar el 25 de enero 25 de enero 25 me parece que es exactamente el 25 de enero al 4 o 5 de febrero cruza cruza hasta febrero entonces nos estamos preparando para ese desde ya como corresponde como corresponde eh Micaela dice buenas tardes pregunta para los dos qué tipo de lanzamiento recomiendan para un infoproductor que todavía no tiene nombre ni autoridad en el mercado sería mejor hacer un lanzamiento webinar evergreen o seguir la captación en orgánico hasta coger más tracción y prueba social todo tuya venga mira eh en forma de lanzamiento enseñamos una estrategia llamada lanzamiento semilla ajá el lanzamiento semilla típicamente se ejecuta a través de un webinar cuál es la diferencia entre un webinar y un lanzamiento semilla eh en es conceptual cuando nosotros hablamos de un lanzamiento hablamos de una campaña que tiene una serie de fases con frecuencia los webinaristas acortan estas fases pre y post lanzamiento ok con frecuencia lo hacen porque porque es fácil armar un webinar y pagarle a facebook para que te traiga tráfico y ver cómo convierte y muchos webinaristas sueñan con la idea de tener una una máquina que le meten dinero y sale sale mucho más dinero del otro lado mientras están echándose unas margaritas en la playa mientras están de vacaciones durmiendo ¿no? como todo el tiempo esa cosa hace dinero y esto es ¿por qué lo sueñan? porque es muy real es posible hacerlo sin embargo cuando piensas como lanzador piensas en en una campaña y la campaña tiene fases la primera fase es una fase de maduración de audiencias de generación de audiencias que nos lleva a una captación que es más eficiente de lo normal y que trae a personas ya prefiltradas y preparadas para entrar a la secuencia del webinar y a partir de la secuencia del webinar se desencadenan también otros procesos y esto es lo que se entiende como un lanzamiento semilla ¿podríamos hablar de él como un webinar? sí sin embargo cuando has estudiado la fórmula entiendes que el lanzamiento semilla tiene un webinar dentro pero no es un webinar ¿está claro? es una campaña Lucas Miranda dice hola genios acá está uno de tus alumnos Luis Carlos entre medio del armado de mi segundo semilla aprovecho para escuchar a mis maestros abrazos grandes de Argentina Nahuel Martínez dice estoy lanzando un entrenamiento junto con una promo de servicio a España que no tengo que hacer a ver a ver ¿qué está lanzando? déjame entenderle una promo de servicios a España no sé no sé de qué servicios no especifica de qué servicio habla pero está pidiendo una lista de cosas que no tiene que hacer podríamos hacer un webinar empezar un webinar mañana y terminar en año nuevo y no terminaríamos con la lista de las cosas que no tiene que hacer vaya mira algo que puedo comentar es que para servicios funciona muy bien hacer este formato de lanzamiento semilla y dependiendo del servicio puedes incluso hacer un lanzamiento tipo lanzamiento interno en donde hay una serie de videos educativos sí que lo puedes hacer típicamente con servicios dependiendo del costo de lo que vas a vender como servicio a mí me gusta que la consecuencia ¿verdad? del webinar y esto no es para todos los casos del webinar de tu lanzamiento semilla sea el solicitar audiencia contigo ¿no? como que el cierre de del proceso se dé a través de entrevista para que la persona sea quien tenga que venderse contigo para recibir el servicio de alguna manera ¿ok? en muchos casos funciona o para simplemente poder establecer un buen precio y poder tener una sesión con el cliente potencial y establecer cómo voy a entregar este servicio específicamente en tu caso para ti suele funcionar muy bien vaya porque los servicios pueden ser un poquito más complicados de vender si simplemente los automatizas con servicios solemos tener un número limitado de espacios entonces funciona muy bien en un webinar en donde tienes 100 200 500 personas decir bueno ya han conocido el tipo de servicio que yo ofrezco quiero que sepan que en este momento tengo 10 espacios normalmente tengo 20 espacios cada mes para poder ejecutar esto por decirte un número y en este momento tengo unos 10 espacios unos 8 espacios libres para trabajar y los primeros voy a estar respondiendo de acuerdo a los primeros en solicitar puede haber un costo puedes cobrar 100 dólares por la entrevista puede ser vamos contra contratación puedes agregar esto a la contratación o puede ser una sesión de claridad en donde contraten o no el servicio pues tú generas ese ingreso para ti porque es una hora de tu tiempo la entrevista también ¿no? Entonces hay muchas variantes hay muchas cosas que puedes hacer para lanzar tus servicios y funciona muy muy bien de hecho tengo amigos en Estados Unidos que hacen lanzamientos para posicionar sus servicios y hacen consultorías multimillonarias y vaya necesita cerrar dos clientes cada año con este tipo de servicios Jesús Martínez dice ¿qué recomendación puedes dar a centros educativos y academias de inglés escuelas en definitiva negocios a pie de calle que lo están pasando mal con todo este tema del virus que no asisten a los centros físicos que solución les propondrías en marketing para captar alumnos o una mentoría donde enseñarles a que se lo hagan ellos donde apliquen la fórmula de lanzamiento muchas gracias si mira a estas personas les diría que hay algo que hay una herramienta que existe una herramienta bastante reciente que es conocida como el internet entonces aquí mira te voy a contar un poquito antes de que surgiera la comunidad de niños de ahora de la que hablé hace rato en 2014 pues era un blog y hacia el 2015 se convirtió en un en 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 este el método paternidad efectiva se convirtió en el en el entrenamiento para padres líder en el mercado en este momento del año me parece que vamos el número de alumnos que hay ha rebasado los 20.000 me parece que van como 23.000 alumnos que han adquirido y se han se han entrenado verdad con el método paternidad efectiva en los últimos seis años este es un producto que cuesta 250 dólares 247 o 291 en en plan de pagos pues si hacen los números son varios millones de dólares en ventas a a que a que viene esto antes de ese lanzamiento durante los 12 años anteriores mi esposa y yo tocábamos puertas en escuelas en la ciudad de méxico que afortunadamente hay 20 millones de habitantes y un montón de escuelas verdad pero mal nos metíamos en problemas entonces tocábamos puertas hablábamos por teléfono para dar conferencias a grupos de 30 papás 50 100 en algunas escuelas eran mil papás y salíamos en radio y televisión durante 12 años hicimos esta labor para poder tener grupos de padres de 20 25 papás y mamás cíclicos verdad que cada 3 4 meses teníamos un grupo nuevo y un grupo nuevo entonces durante un número vaya todos esos años intermitentemente estuvimos haciendo esta labor tan solo en el primer año de haber lanzado la fórmula tuvimos más alumnos que en todos los 12 años anteriores tocando puertas ¿cuál fue la diferencia? usamos una estrategia para hacer saber al mercado que hay allá afuera de nuestro servicio de nuestro infoproducto el entrenamiento del método paternidad efectiva y usamos el internet salimos del mundo offline y entramos al mundo online la oportunidad para servir para transformar la educación y cambiar tu vida de paso es enorme es enorme pero hay que empezar a pensar de manera diferente hay que empezar a pensar a ver cómo puedo esto que ya sé esto que llevo media vida enseñando verdad o que he dedicado tanto de mí a volverme experto y que ahora estoy batallando para poder vivir de esto cómo lo puedo empaquetar y cómo lo puedo ofrecer de una manera diferente y cómo lo puedo hacer a través de internet mira para cerrar este punto porque específicamente preguntó por clases de inglés en Brasil verdad mi par que es Érico Rocha el líder de fórmula de lanzamiento tuvo un alumno hace algunos años que era un maestrito de inglés Érico lo describe como un cuate tipo un poco Asperger como increíblemente antisocial que se encierra en el sótano de su casa con sus diez gatos y daba clases de inglés vaya era maestro le encanta el tema del inglés y empezó a publicar contenido en línea y conoció fórmula de lanzamiento y empezó a lanzar y este maestrito de inglés se llama Mayro Vergara ha sido responsable por varios de los mayores lanzamientos del mercado en Brasil Érico Rocha no ha alcanzado el volumen de facturación anual que tiene su alumno el alumno ha superado al maestro y cabe mencionar que Érico no le va mal no le va mal tiene un fórmula de lanzamiento Brasil genera múltiples ocho cifras en ventas anualmente anualmente y el maestrito inglés genera más todavía ahí en el sótano de la casa con los gatos ok entonces vaya lo traigo a colación porque luego hablo mucho de paternidad efectiva y parece hasta comercial de este otro invento mío para nada lo que quiero es que que abran los ojos que se den cuenta de que la oportunidad está lo único que hay que hacer es decidir a ver yo voy a craquear esto yo voy a descifrar como yo voy a hacer que la fórmula funcione para mí sí o no porque cuando lo decides vaya el resultado cuando lo decides de verdad el resultado se da no se da la primera no no se da la primera pero donde está tu voluntad donde está tu inteligencia y donde está una fórmula que te lleva paso a paso vaya es inevitable el éxito tal cual me queda claro que no hay que subestimar el poder de un sótano con 10 gatos ándale martín me dice cuando ya tienes experiencia en el marketing digital ¿qué tanto te puedes desviar de la fórmula para tus lanzamientos? sí es es una excelente pregunta la fórmula de lanzamiento nació como infoproducto en el 2005 de la mano de Jeff en el 2011-12 Ericko lo lanza en Brasil y en los últimos cuatro años bueno se introdujo a Italia a Japón y ahora lleva unos tres meses y medio en el mercado hispano dicho esto ¿verdad? estos 15 años de experimentación en donde miles y miles y miles de emprendedores en todo el mundo en todos los niveles y en todos los nichos que te puedas imaginar están teniendo resultados increíbles es como un imagínate un laboratorio de experimentación ajá en donde esto que creó Jeff se ha vuelto algo mucho más grande que lo que él creó originalmente ¿por qué? porque se ha ido alimentando de los resultados que estos miles y miles y miles de emprendedores a lo largo de 15 años han generado ajá estos estudios de caso vuelven a alimentar este este producto que ha seguido evolucionando y seguirá evolucionando cuando se lanzó la fórmula en el 2005 era cómo cómo lanzar tu producto a través de una serie de correos electrónicos porque nadie usaba Skype ni YouTube no había video no habían estos recursos que hay ahora ahora se están haciendo lanzamientos increíbles por Telegram por WhatsApp por Podcast impresionantes lanzamientos sí lanzamientos de siete cifras están sucediendo en Podcast entonces lo que lo que no ha cambiado es el core el corazón de la estrategia está muy bien pensado ¿verdad? porque la fórmula trabaja con estos desencadenantes estos disparadores del comportamiento que son llamados gatillos mentales que todos los seres humanos tenemos y que han sido construidos evolutivamente en nosotros a lo largo de generaciones y nosotros respondemos ante estos disparadores del comportamiento y la fórmula está construida sobre esas bases es una estrategia de comunicación honesta transparente directa que se apoya en este conocimiento de la psicología humana para establecer una conversación a lo largo del tiempo e ir creando una relación con personas que en un principio no te conocen y que cuando llega el momento de la venta sienten que casi casi eres parte de la familia que eres un amigo cercano eres un mentor eres alguien en quien pueden confiar vaya y esta estrategia el medio irá cambiando pero el eje siempre va a estar ahí por eso funciona Gabriel Mata dice ¿es más difícil hacer lanzamientos para Latinoamérica? pregunta pregunta interesante Latinoamérica tiene retos tiene tiene retos que vaya un lanzador en Estados Unidos lanza y trabajar con la audiencia de un país es mucho más sencillo que trabajar si quieres penetrar todos los países del mercado hispanohablante ajá tienes que replicar tus campañas por 15 o 20 dependiendo de cuántos países quieres penetrar ¿verdad? tienes que poder hablar acercarte al lenguaje de cada uno de estos países tiene sus aristas pasan cosas como las pasarelas de pago las tarjetas que aceptan muy bien aquí en México en Chile no Argentina son una pesadilla las fronteras digitales son son un gran desafío para nosotros ¿no? y por otro lado en nuestro mercado no estamos en el mismo mismo lugar es un mercado más inmaduro y necesitamos ser sensibles al hecho de que hay personas que jamás han hecho una compra en línea bueno esto era muy cierto hace hace un año en la época post-COVID yo creo que cada vez menos personas quedan sin haber hecho aunque sea el súper en línea ¿no? pero es un mercado que está evolucionando rápidamente y que rápidamente va a alcanzar el nivel de madurez que por ejemplo vemos más en España en Europa en Estados Unidos Latinoamérica está un par de pasos atrás sin embargo teniendo en cuenta estos esto es algo que aprendes cuando echas el cuerpo al agua ¿no? tienes que arrojarte a nadar para darte cuenta de estos estos detalles y si son significativos sin embargo mira a mí lanzar yo solo había lanzado en el mercado solo he lanzado en el mercado hispano y vaya me ha funcionado no me ha ido mal ¿no? y no estoy solo en esto no, no totalmente Maya Aguilar dice hola queridos Ariel y Luis Carlos bonito sábado todos sabemos que la llegada de fórmula de lanzamiento al mercado hispano hablante fue un boom y en cuanto a venta fue un éxito total la pregunta para Luis Carlos es hablando de resultados al día de hoy ¿cuál es el porcentaje de los que ya implementaron y ya lanzaron? mira no te sé decir la cifra exacta me parece que de alumnos estamos llegando como a 80 personas que han lanzado y esto es en tres meses y medio que para para la persona típica toma tres o seis meses entender la fórmula para luego atreverse a lanzar entonces más o menos el que será como el seis por ciento de los alumnos seis y medio aparte tené en cuenta una cosa Luis Carlos no lo puedes tomar como como tres meses y medio porque no es real si pensás que la última semana del entrenamiento fue hace dos semanas ya el exacto apenas están terminando de ver el curso hace la semana ocho cuando fue hace un mes ya ándale hace un mes hace un mes terminaron de recibir el contenido claro entonces es en este momento en octubre noviembre estamos viendo una explosión de lanzamientos en noviembre vamos a tener un evento solo para alumnos a finales de noviembre y a partir de ese momento va a haber una segunda oleada de lanzamientos yo creo que de aquí a noviembre va a haber alrededor de unos doscientos lanzamientos de mil doscientos alumnos pues ya es un número significativo en el grupo impact el cuarenta por ciento ya ha lanzado sí y hay gente con muy buenos números hablando hablando si vamos a hablar de resultados pues soy muy feliz hablando de resultados porque en este momento tenemos de personas que jamás habían lanzado llevamos catorce unos en siete quiere decir lanzamientos que han generado que han llegado a generar este lo que llamo el salario de un año de una persona en tu país en solo siete días un salario honorable ¿no? honroso que hemos calculado que para América Latina incluso España en España habría que añadirle ahí tal vez cambiar de dólares a euros pero vaya para estandarizar lo que es el uno en siete hablamos de veinticinco mil dólares en ventas en una semana entonces de alrededor de setenta lanzamientos hablar de unos catorce unos en siete es una métrica que a mí me llena el corazón de alegría Érico Rocha establece que en Brasil desde tu primer lanzamiento semilla hasta poder llegar a ese uno en siete la media lo está logrando en siete lanzamientos en siete lanzamientos en nuestra edición de la fórmula el veinte por ciento de las personas que han lanzado ya alcanzaron el uno en siete es una absoluta locura en parte se debe en parte se debe y aquí hay que aclarar a que ha habido un número importante de personas que tienen experiencia en marketing digital pero que no habían lanzado entonces hay muy buenos números pero digamos que es un número un poco inflado por estas personas que tienen un poco de experiencia sin embargo ciertamente no son los catorce ok no te sé decir creo que son unos tres o cuatro que entran ahí en ese segmento no estoy contando ahí los lanzamientos del grupo de impact no los estoy contando porque en impact ya hemos tenido lanzamientos de seis cifras en dólares o sea más de cien mil dólares en ventas hemos tenido dos o tres si no me equivoco ya hemos tenido lanzamientos un poco más más robustos ajá entonces es muy pronto para hablar de resultados pero ay perdón estoy hablando solo de unos en siete porque de lanzamientos de cinco mil dólares nueve mil catorce mil diecisiete mil bueno les debo las cifras exactas pero obviamente son muchos más que estos catorce y hay un hay más o menos un veintialgo por ciento que han tenido un lanzamiento llamado un cero en siete un cero en siete es un lanzamiento en donde sales al mercado y nadie te compra cuáles fueron las ventas cero y esto es algo muy interesante porque la mayoría de las personas pensaría coño hice un lanzamiento y no no vendí nada pinche fórmula no sirve un lanzamiento semilla tiene el objetivo de validar una oferta y cuando hablamos de una oferta estamos hablando de cómo yo como lanzador planteo una propuesta de valor con un precio ante una audiencia ok todo el webinar todo esta es la oferta ok entonces qué pasa que cuando tienes un cero en siete tienes un resultado muy positivo porque lo que te está diciendo la gente que está ahí en ese webinar es no me convenciste para comprarte y a partir de esto tenemos estos alumnos que están levantando información de oye gracias por haber participado cuéntame qué te hizo falta para que mi propuesta fuera convincente para ti y decidieras adquirir mi producto mi infoproducto etcétera etcétera entonces son personas que están caminando el paso a paso hacia el uno en siete y mira la estadística de las personas que sacan un cero en siete y luego otro y luego ya logran la primera venta y luego van aprendiendo y apretando las tuercas ¿verdad? de su de su máquina de lanzamiento este es el proceso hay que lanzar hay que investigar sondear el mercado ese es el objetivo de un lanzamiento semilla y lo menciono para tener esto muy claro a mí me gusta hablar con la verdad no me gusta generar expectativas malsanas en mis alumnos ni en mi audiencia a ver lanzar es una una tecnología muy precisa que comienza con investigación no con a ver hacerme millonario de la noche a la mañana ah no entonces la fórmula no sirve no no para nada Maribel Maribel Ochoa dice el primer paso es entender lo que realmente ofrecemos que podemos hacer para entendernos primero nosotros como diste a entenderlo Luis Carlos porque a mí me parece que está claro el mensaje si vaya mira es un poco como lo que conté de mí mismo antes de aquel primer lanzamiento en que generamos 14 mil dólares en una semana con el método paternidad efectiva ya en el 2014 no habíamos hecho lanzamiento semilla per se pero habíamos ya ya habíamos probado muchas maneras habíamos comprobado muchas formas en las que no nos compraban ajá entonces de alguna manera esa investigación estaba como Tomás Edison encontré 10 mil maneras de no encender la bombilla ándale ándale así no prende tal cual tremenda investigación que habíamos hecho y todo eso sí que por eso llegué a ese momento y dije ah es que todo esto que ya he hecho ya me queda claro porque no había funcionado ¿no? entonces es un poco así es un proceso de perseverar persistir e investigar hasta dar con el clavo y no no tratar de de llevar al clavo hasta el fondo no es es ahí 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 suave suave hasta encontrar el punto exacto Gabriel Mata dice tengo un pequeño curso de redacción publicitaria y una lista pequeña de ochocientos interesados ¿qué lanzamiento me recomiendas? es una lista lanzamiento semilla vale dice es una lista muy heterogénea de marketers dueños de negocio emprendedores y freelancers semilla tal cual mira cuando empiezas el error número uno que cometen personas sobre todo expertos es querer saltarse e ir al lanzamiento interno ya hacer una serie de videos y producción y tirarle dinero al asunto y hacer una cosa bárbara tremenda porque es que tengo una idea tengo una idea que no 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 es es la idea con esta me hago millonario ándale no paciencia paciencia a ver paso a paso el objetivo del lanzamiento semilla no es hacer dinero lograr hacer dinero es la consecuencia de una oferta validada el objetivo del lanzamiento semilla es validar es tener una conversación con estas ochocientas personas en tu lista para encontrar qué problema tienen y hacerles una propuesta y ver si esa propuesta les convence ok mira qué buena pregunta cómo desaturado está el mercado de los lanzamientos cómo adaptáis la fórmula a esta nueva era del marketing donde la atención es un bien escaso precisamente porque la atención es el bien más escaso que existe necesitamos utilizar una estrategia de comunicación que nos separe de lo que todo de todo el ruido que hiper enfoque la atención de nuestra audiencia si la magia de un lanzamiento es que durante una semana te conviertes en el universo entero de tu audiencia no voltean a ver para el lado ni para el otro ni para te conviertes en su mundo cuando estructuras un lanzamiento bien ejecutado y esto es lo que lo que hace que las personas hagan a un lado el ruido y solo estén pensando en ti en ti en ti en tu lanzamiento ok este fue el fenómeno que vivía hace unos meses cuando salimos al mercado con la fórmula fue una absoluta locura ajá y vaya nos convertimos en el mundo de estas personas que nos estaban siguiendo durante esos siete días ok esta es la virtud más importante de la fórmula de lanzamiento jeffrey jeffrey camilo ruales dice luís te admiro bastante ojalá algún día pueda conocerte eres un máster jazz dice inspiradora historia de luís carlos sus padres tips me han ayudado me han servido mucho con mi peque gracias maribel dice el entrenamiento de paternidad está genial el mejor programa por algo tiene éxito mijaela dice en tu programa hay mentoring o son videos grabados ya fórmula de lanzamiento es es un programa de capacitación en línea auto ejecutado tú estudias todos los módulos y para para acompañarte durante las primeras ocho semanas del entrenamiento a raíz de cada lanzamiento no es nosotros y nuestro equipo de coaches estamos ahí muy 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 presentes teniendo sesiones cada semana para ir ayudando a aclarar a aterrizar los conocimientos y las estrategias y la aplicación la implementación en cada uno de los módulos y a partir de ahí durante todo el año tenemos un programa rotativo para que nuestros alumnos puedan participar en las clases que impartimos cada dos semanas ok para los alumnos después de cada lanzamiento estamos ocho semanas muy intensos y luego de eso cada dos semanas tienes la oportunidad de ir aclarando dudas tienes también el espacio de comunidad en donde están nuestros coaches ahí también respondiendo a preguntas cuando ellos de plano no saben Luis Carlos oye échanos la mano y hacemos un live y explicamos alguna pregunta que sea muy 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 interesante vaya es una comunidad viva ajá en donde pues 1200 alumnos bien prendidos bien entusiasmados compartiendo resultados logros tropiezos hallazgos es una comunidad muy viva entonces si es de autoestudio pero tiene soporte ok Santiago Martínez felicitaciones Luis Carlos niños de ahora es una inspiración para los padres que queremos educar hijos con libertad y conciencia Linda Ilse wow dos titanes del mundo en línea juntos se está escribiendo historia aquí mismo que grande linda Marcelo Montanelli tú eres el monje que vendió su Ferrari soy el papá que vendió su Ferrari es verdad el monje que vendió su Ferrari Fingerman el vehículo correcto para lograr esos resultados es Luis Carlos más Ariel Bailovsky más Javi Pastor en cualquier momento en cualquier momento nos decidimos y sacamos sacamos algo los tres juntos ¿no? la bomba en cualquier momento en cualquier momento se está encendiendo el horno ándale más todo un equipo que te respalden marketing y expertos para programar todo y hacer las integraciones de todo lo que se requiera yo no creo que necesites a Luis Carlos más Ariel Bailovsky más Javi Pastor yo creo que hay mucha gente que sabe de lanzamientos que sabe de copy que sabe de negocios que te puede ayudar a mí esto de las comparaciones siempre me resultó digamos un poco chocante yo no creo que haya que compararse cada uno tiene su viaje cada uno tiene su historia cada uno lleva adelante su vida y su camino de lo mejor que puede con lo que sabe con lo que tiene entonces compararse con Luis Carlos con Ariel Bailovsky con Javi Pastor me parece que no tiene mucho sentido no creo que nos necesiten a nosotros para tener éxito pueden tener éxito por su cuenta también ¿no? totalmente de acuerdo Linda dice gracias Ariel por compartir el resto de esta historia que está cambiando vida la mía incluida Lucas Miranda si no se hubiese retrasado el lanzamiento de Fórmula no creo que lo hubiese conocido estar en confinamiento me motivó a buscar y estudiar nuevas herramientas de marketing digital y así llegar a Luis Carlos y la Fórmula sé que es un año muy duro pero también para mí es el comienzo algo muy grande y que me dio mucho por lo que luchar y seguir creciendo muchas gracias Luis Carlos Evelio Pereira ¿cuál fue el 80-20 de la fuente de tráfico responsable por las ventas de lanzamientos? ¿listas existentes? ¿Facebook? ¿afiliados? Sí aquí es muy claro el el 81% de la venta provino de afiliados la verdad es que ahí wow mira me quedo sin palabras porque Javi Elises fue la persona que vaya desde el 2019 que tuve la oportunidad de verlo allí en Madrid y platicar sobre el proyecto estuvo ahí conmigo paso a paso del camino y fue responsable él su empresa verdad y todo su equipo de de haber gestionado el haber atraído a cientos de afiliados que entregaron el corazón para traer la fórmula de lanzamiento entonces muy a mérito de este ejército de personas que lo dieron todo para para esta entrada al mercado ¿no? a a mucha honra el trabajo que hicieron en favor de la fórmula y les estoy enormemente agradecidos en el futuro va ya estamos trabajando en porque vaya cabe mencionar que tres semanas antes del lanzamiento de la fórmula yo tenía mil quinientos seguidores en mi instagram y estos mil quinientos seguidores eran gente de la comunidad de niños de ahora alumnos de paternidad efectiva que buscaban en instagram mira aquí está Luis Carlos y se ponían a seguirme y pasaban los años y veían que yo no publicaba nada que yo creo que se habrán dado cuenta de que yo ni sabía que tenía un instagram y estaba muerta y no había nada era igual que no tener a ningún seguidor entonces tres semanas antes de ese lanzamiento yo como figura pública experto en lanzamientos era conocido por bueno por estos par de cientos de afiliados pero realmente de ellos por unas cuantas decenas de personas porque los demás pues estaban llegando por oídas de otros ¿no? yo no era conocido por experto en paternidad pero no como experto en marketing digital entonces yo nací con la fórmula yo nací fue todo un parto y en esas tres semanas pasé de de 1500 a 15.000 seguidores en instagram que no es como nada cualquier influencer ahora tiene 100.000 o más yo sigo siendo un bebé ahí pero esto también habla de que no se trata del tamaño de la audiencia se trata de la efectividad de una audiencia y ese mérito se lo llevan mis afiliados realmente no yo tal cual tal cual Marcelo Montanelli dice este tipo de historias nos hace romper nuestras creencias limitantes y paradigmas nos abre totalmente la cabeza y la posibilidad de todo lo que se puede hacer Francis Monferrer gracias Luis Carlos y Ari Reiloski soy el afiliado de risoterapia con mis dos hijos este miércoles es mi cumpleaños y nuestro lanzamiento semilla me emociona hasta las lágrimas veros juntos a mis dos mentores de corazón nunca pensé que lo de la risa pudiese ser rentable pero igual que niños de ahora me emociona e inspira mucho tener mentores con tan gran corazón gracias 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 que grande y Aarón Ibarra ¿cómo determinás la fecha de lanzamiento? ¿cómo determino las fechas de lanzamiento? es un poco como hacerle de meteorólogo a ver ¿cuál es el momento el mejor momento para lanzar? ahora está el viento a favor venga mira si ya estudiaste la fórmula entonces el mejor momento es lo antes posible ponle fecha decide una fecha y camina hacia ella a paso firme un poquito más tácticamente a mí me han funcionado muy bien las abrir el carrito durante la semana en que los primeros días del mes que cruce los primeros días del mes porque las personas suelen haber recibido el mes o la quincena y tienen el dinero fresquecito y vaya tienen una excusa menos para no comprar porque cuando menos en ese momento todavía no han ido al súper no se han tronado el dinero ¿verdad? no se han tronado el dinero tal cual tal cual Luis Carlos quiero quiero preguntarte porque sé que sos un tipo hiperfamiliero estamos a sábado son como las 2 de la tarde en en México y y no quiero en cualquier momento te veamos desaparecer así porque las nenas te han secuestrado ¿tenemos tiempo para algunas preguntas más? mira Ariel este yo les dije muy claro voy a estar con Ariel y esto es el mano a mano a morir ¿no? entonces tranquilo tranquilo tenemos unos minutos más genial buenísimo Pablo Sánchez dice Luis Carlos es un gusto saludarte hice la combinación de un quiz funnel con una self liquidation offer y funciona muy bien casi estoy consiguiendo leads a 0 dólares en el nicho de emprender la idea es hacer un lanzamiento PLF con esa misma audiencia al mes o mes y medio ¿es algo que recomiendas hacer o sería mejor no vender el SLO? a ver ¿cuál es? a ver no entiendo el final de la pregunta pregunta si es mejor no vender el SLO el SLO es de 10 dólares con 2 upsell y el infoproducto es de 500 ¿crees que la audiencia de 10 es diferente a la de 500? sí sí sin embargo sin embargo has logrado algo muy muy importante mira me encanta el método ask y los quiz funnels son una verdadera sensación de hecho en el último evento de Brian Levesque hace algunos meses nos entrevistó a mí y a Gaby porque logramos generar justo arriba de un millón de leads en tres semanas antes de un lanzamiento entonces vaya funcionan de maravilla entonces si hiciste este self-liquidating offer y tu costo por leads está como en el piso escala esto escala esto y aquí como el punto interesante es este producto de 10 dólares ya te está generando una audiencia de personas que están dispuestos a sacar la tarjeta de crédito y ponerla ahí en tu procesador de pago esa lista que separa a los non-buyers a los no compradores de los compradores esa lista de compradores es muy valiosa simplemente por el hecho de que ya ya adquirieron este producto verdad que Ryan Dice popularizó el término tripwire hace varios años y vaya ya tienes este producto que te asegura el poder adquirir muchísimos leads a un costo muy 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 bajo creo que el secreto del éxito está en encuestar a esa audiencia de compradores y alinear el producto que quieres venderlo con exactamente las necesidades que están teniendo en el momento en que conectes esta siguiente oferta de 500 dólares con las necesidades con las razones por las que compraron este producto de 10 dólares y los problemas que están teniendo justo después tienes tienes ahí una audiencia potencial compradora bestial porque ya te dijeron oye me interesa lo que ofreces aquí está mi tarjeta está fantástico felicidades 100% de acuerdo 100% de acuerdo contigo Luis Gabriel Mata dice Brian Clark de Copyblogger decía que PLF es un programa de copywriting qué opinas de esto muy interesante he escuchado el mismo Jeff comentar esto es un programa avanzado de copywriting es de los más avanzados que hay en el mercado sin embargo dentro del copywriting hay diferentes escuelas me encanta por ejemplo la de Javi Pastor Javi establece el marco estratégico y aterriza en lo táctico lo táctico es cómo escribir fórmula de lanzamiento te enseña a pensar estratégicamente en toda tu estrategia de comunicación que al final se convierte en tu copy ok sin embargo fórmula no es sólo un entrenamiento de copywriting porque fórmula comprende tres patas las tres patas que sostienen la mesa verdad o digamos los tres cómo se llaman los tres cohetes de tu nave de lanzamiento una es el copy efectivamente el copy es tu mensaje y la manera en que estructuras tu mensaje para para que tengas fuerza esa voz ok para que tenga para que construyas tu oferta siguiendo el proceso de la fórmula ahí es donde aterrizas el copy pero además de el copy writing que es la primera pata la segunda pata ajá es el flujo de procesos de lanzamiento esto que es conocido como el embudo de lanzamiento ok tiene que haber un embudo un flujo de procesos desde lo lo vaya lo configurado en las plataformas digitales hasta pues toda la tecnología que hay detrás que le da orden y secuencia al flujo de comunicación de tu copy entonces tienes el copy por una parte con un embudo de lanzamientos y el tercer elemento que sí abordamos en la fórmula de lanzamiento es es un elemento fundamental puedes tener el mejor copy del mundo puedes tener el mejor embudo de lanzamientos del mundo pero si no tienes una audiencia que se entere de que este funnel que este lanzamiento existe pues eres el secreto mejor guardado del universo no tienes nada ajá entonces necesitas copy procesos y tráfico para hacer que la fórmula funcione necesitas las tres patas los tres elementos esto es fórmula de lanzamiento no es solamente copy ¿vale? Jesús Martínez ¿qué desgaste se sufre tanto físico y emocional? ¿nos puedes contar basado en tu experiencia con un lanzamiento de esta magnitud? mira te confieso que sí lo tuvimos que rehacer con eso te digo todo lo tuvimos que rehacer a Luis Carlos después del lanzamiento sí sí te comento que sí sí yo cuando hicimos el lanzamiento de fórmula yo personalmente había dirigido unos 28 lanzamientos anteriormente en niños de ahora había tenido lanzamientos externos con afiliados la mayoría eran internos gestionados por nosotros o semi internos entonces ya ya era no era algo nuevo para mí y pues con un equipo que ya bastante desarrollado pues era algo ejecutable fácil que no me minaba a mí por completo la experiencia de haber tenido a 300 afiliados colaborando fue diferente fue diferente además de que cuando haces cuando lanzas por primera vez algo vaya demanda más de ti sí entonces digamos que fue un momento de crear el equipo de colaboradores y de arrancar como un startup ¿no? y ahí hay que hacer una inversión extra de energía en este lanzamiento que viene en enero vaya no quiero como inflarme ni tener expectativas va a ser un lanzamiento interno con tráfico y audiencias que estamos generando nosotros no espero tener ese resultado ciertamente es una dinámica completamente diferente pero vaya la campaña ya la creamos y hay que refrescarla hay que darle otro matiz estamos trabajando ya en 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 los videos de apertura y los videos que vamos a utilizar dentro de cada pieza del lanzamiento estamos transformando la sala aquí porque queremos una experiencia distinta vaya estamos haciendo cosas nos estamos divirtiendo pero Luis también tengo coordinadores en el equipo y ya digamos que una vez que ya pares el primer lanzamiento pues una de las cosas que debes sacar de tu lanzamiento es una aterrizar los flujos de procesos del lanzamiento tu checklist del lanzamiento para cada una de las áreas y se vuelve algo mucho más manejable mi par en en Brasil Érico el año pasado 2019 hicieron 11 lanzamientos y por ejemplo él acaba de tener un lanzamiento ahora en septiembre uno de sus lanzamientos record y él se presentó en el escenario el día que que terminó la última clase al siguiente día en la mañana se fue con su mujer a un viaje de 600 millas por el por la costa de kitesurfing ¿no? ahí surfeando creo que 10 días una cosa así mientras su equipo abría y cerraba el carrito él no estuvo en todo ese vaya está 100% operado por ellos y él se fue de vacaciones entonces claro que al inicio esto esto demanda ajá pero cuando sigues la fórmula y aprendes a a a desarrollar un equipo de alto desempeño que lo ejecuta y que sabe ya tienes bien aterrizados los procesos vaya es algo que te libera en lugar de de ser una fuente de estrés es es algo muy disfrutable yo me paro a dar clases cuando hago un lanzamiento lo disfruto uff muchísimo Luis Carlos y esto esto pregunta mía después de un lanzamiento como el que como el que han tenido con la fórmula por qué volver a un lanzamiento interno no es no es un poco volver hacia atrás ya mira eh sí que vamos a tener lanzamientos externos con afiliados sí eso tenlo por seguro Ariel eh espero contar contigo conmigo cuentas ya lo sabes nuestro hombre mil gracias a mí me tiene que matar para no tenerme al lado así que ya lo sabes eso ya lo sabes sí vaya eh sin embargo depender solo de lanzamientos con afiliados puede ser una fuente de riesgo para la empresa porque 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 los afiliados son personas ocupadas son dueños de negocios que tienen sus su propia agenda y tienen sus productos y tienen otros proyectos eh y en un lanzamiento eh vaya pasar del lanzamiento de afiliado en afiliado en afiliado hacer un lanzamiento cada tres meses o cada cuatro meses de alguna manera sería eh exigir demasiado de la agenda de gente ocupada ajá ok entonces eh la idea de vaya para para que un proyecto tenga solidez claro que claro que es muy positivo tener buenos partners ¿no? tener buenos socios afiliados con quienes colaborar pero también el poder utilizar parte de ese capital para generar audiencias y llegar a personas que otros no están llegando ajá sintonizar con los 580 millones de habitantes que hablan español ¿verdad? en veintitantos países a y y poder llegar cada vez más a estas audiencias eh y enterarles de esta posibilidad de esta oportunidad esto es algo que Érico Rocha ha hecho de forma extraordinaria en Brasil a esto se debe su éxito a que una vez al año convoca a a a a todo el mercado para colaborar y hace una fiesta de lanzamiento y y vaya se reparte la abundancia entre todos los afiliados ¿sí? pero el resto del año es su proyecto y genera lanzamientos internos ¿ok? entonces tener poder tener la fuerza de poder generar tus propios lanzamientos y de también poder colaborar es ahí hay un buen equilibrio y hay mucha solidez en el proyecto eh yo diría que las dos cosas son importantes tal cual tal cual Luis eh no puedo ni empezar a agradecerte el 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 hecho de que hayas destinado parte del sábado para para estar con nosotros con con la audiencia de verdad que que ha sido un invitado espectacular espectacular ha sido un un placer tenerte todo para nosotros casi dos horas impresionante impresionante hombre un gusto un gusto contigo aquí me podía seguir hasta hasta mañana no si a nosotros a nosotros nos dan cuerda y nos quedamos dos días después después tenemos que sufrir las consecuencias pero bueno es lo que hay Luis si tuvieras que darle un un mensaje a a la gente hoy a la gente que que está empezando a la gente que que no ha tenido resultado con sus lanzamientos ¿cuál sería? persevera persevera nunca 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 te rindas no te rindas en un lanzador no fracasa aprende entonces sal al mercado haz tu propuesta y aprende cada vez que lo hagas sea que tengas un 0 en 7 o que tengas un 10 o un 100 en 7 aprende aprende el activo más importante que extraes de un lanzamiento no es el dinero que sale del lanzamiento si fuese a hablar de algo muy específico es la encuesta de salida que haces a tus alumnos oye ¿qué fue lo que te motivó a comprar? y la que haces a los que no te compraron oye cuéntame ¿qué te hizo falta? ¿qué te faltó como para tomar la decisión de integrarte a este producto a este servicio? esas dos encuestas sobre esas encuestas escalas todo tu proyecto digital ¿ok? sobre la información el intercambio ¿verdad? esta conversación que tienes con tu audiencia estamos aquí para servir entonces sirve y persevera aprende aprende de tu audiencia ¿ok? escúchala olvídate pon en un segundo plano tu idea dale prioridad a la idea de ellos la idea nunca vas a ser más inteligente que tu mercado que tu audiencia entonces proponte ser un servidor de tu audiencia un conocedor un aprendiz de tu audiencia constante constante dicho sea de paso Ariel esto es algo que a mí me impactó de ti y que sigue siendo algo una de las cosas que más admiro de ti que mira que admiro muchas es tu esta humildad este espíritu de aprendiz de aprendiz constante esto es algo que me tatuaste desde desde el día que te conocí y que en muchos momentos me lo has recordado y que te sigo siendo muy agradecido gracias es algo que procuro yo recordar porque gracias a Dios tengo a mi mujer ahí para recordarme cuando me creo que lo sé todo es que alguna alguna vez te dije el día que crea que que sé todo el día que me tengo que ir del negocio ese día no tengo nada para dar mientras mientras somos mientras somos aprendices constantes tenemos la posibilidad de de dar cada vez más pero esto es acerca de vos y tu viaje así que infinitas gracias de verdad infinitísimas gracias como digo yo gracias por estar gracias por todo el valor que has aportado esta tarde hombre un placer y un honor y cuando cuando tú digas aquí estoy contigo mañana mañana de nuevo gente nos vemos en siete días cuando tú digas menos mañana vale vale menos mañana entonces no es cuando yo quiera te mando un abrazo gigante te mando otro mano a mano y espero que podamos vernos pronto virus de por medio espero que podamos juntarnos pronto y hacer esto en persona yo sé que la gente lo va a disfrutar yo también yo también hombre un abrazo grande abrazo grande chicos nos vemos en siete días para otro mano a mano espero que lo hayan disfrutado y que tengan todos un fin de semana genial gracias por estar ahí acompañarnos si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook a mi grupo no dejes de unirte